Y donde manda capitán pues mi asistente no manda marinero papá Y si los chicos lo están pidiendo Vamos a explicar lo que es el literal F que tiene que ver con el lápiz Del 2.5 cuaderno de ejercicio De la unidad 4 de los chicos y chicas de smate de 7º grado Y veremos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera Esperando que cada uno de los chicos y chicas se me vayan acomodando en su casita Ahora, cuando nosotros explicamos esta temática Si no me equivoco, no hicimos el literal F Ya revisamos el video Y se nos fue la piscucha mi asistente Del literal E Nos pasamos a cual? A literal G Se nos escapó el literal F Pero En esta oportunidad Vamos a explicar este chico Y lo vamos a hacer de las dos formas ¿Qué te parece mi asistente? Ahora Según la primera forma Sería a que nosotros digamos lo siguiente Lo que nosotros tenemos acá Como Menos 27x ¿Qué te parece si lo dejamos en paréntesis mi asistente? Menos 27x Menos 45 Y según lo que aprendimos en la primera forma La división se convierte en una multiplicación Y lo vamos a multiplicar por el recíproco del divisor Divisor Que sería en este caso este chico No hay que perder de vista de que en una división Este es el dividendo y este es el divisor ¿Cuál sería el recíproco de este chico? Bueno Si nosotros le colocamos acá 1 Como denominador No hay que perder de vista de que Menos 3 entre 1 Sigue siendo el mismo menos 3 Y el recíproco sería a que nosotros digamos El 1 Pasa Arriba El 3 Pasa abajo Y el signo menos lo vamos a dejar acá ¿Qué te parece mi asistente? Ahora Luego ¿Qué vamos a hacer? Bueno Venimos nosotros Y vamos a decir Lo siguiente Este chico Que es Menos 27x ¿Qué te parece si ocupamos colores Para que los chicos nos vayan a confundir Con la x El por Bueno Bueno Este chico Va a multiplicar Este sería el por El que tenemos acá Va a multiplicar ¿A quién? A este chico Que es Menos 1 tercio Luego Vamos a decir acá Lo siguiente Tenemos Menos 45 Va a multiplicar Va a multiplicar O sea Este va a multiplicar A este O sea Va a multiplicar Ya dijimos que lo vamos a poner de color Ese por ¿Por quién? Por menos 1 tercio Ahora Luego vamos a aplicar Primeramente la ley De los signos Mi asistente ¿Qué te parece? Bueno A que nosotros Digamos lo siguiente Pero antes de efectuar Lo que es esta multiplicación Bueno Aquí podemos simplificar Tiene Tercera 1 Tercera 9 Entonces acá Me quedaría Menos 9x Por Menos Y 1 entre 1 Es 1 Ahora Luego decimos acá Nos echamos el mismo piquete Tercera 1 Tercera 15 Entonces decimos Menos 15 Ahí lo tenemos Por Lo dejamos con colorcito Para diferenciarlo Con la letra X Por Menos Y 1 entre 1 Es 1 Luego decimos acá Según lo que nosotros Tenemos acá Acá en nuestra pantalla Podemos decir Lo siguiente Menos Por menos Da más Me va a quedar positivo Y 9x Por 1 Es 9x Dicho de otra forma Es como que nosotros Dijéramos Menos 9x Por Menos 1 Es 9x Luego Acá La ley De los signos Menos Por menos Da más Y 15 Por 1 Es 15 Es como que nosotros Dijéramos Menos 15 Por Menos 1 Es 15 Positivo Y prácticamente Mi asistente Esta sería la respuesta Del literal F Del lápiz Del cuaderno De ejercicio De la unidad 4 De los chicos y chicas De esmate De séptimo grado Ahora ¿Qué te parece Si dividimos la pizarra? Porque vamos a explicar La otra forma Y nos vamos a echar Ese piquetazo Acá A la derecha Entonces Decimos lo siguiente Según lo que nosotros Tenemos acá Que lo vamos a volver a copiar Menos 45 Entre Menos 3 ¿De qué parte de vista es? Según lo que tenemos acá La segunda forma Se desarrolla así Este es igual Este sería En este caso En la división Este es el dividendo Y este es el divisor Y una división Se puede plantear Como una fracción Colocando primeramente El numerador Que sería en este caso El dividendo De la división O sea Menos 27x Menos 45 Lo vamos a A dividir Entre ¿Entre qué? Entre Menos 3 Que vamos a ponerlo acá Como Denominador De la fracción ¿Qué te parece? No, asistente Ahora Luego Aquí podemos Separarlo Y aquí este chico Está dividiendo A los dos términos Entonces decimos Menos 27x Sobre Menos 3 Menos 45 Sobre menos 3 Ahora Luego decimos acá Menos entre menos Da más Me va a quedar positivo Y 27 entre 3 Me queda 9x Y dijimos que me va a quedar positivo Luego Menos entre menos Da más Y 45 entre 3 Eso va a ser igual a 15 Y nos vamos a dar cuenta Mi asistente Que Como decía mi abuelito Por ahí Pues es la misma mica Con diferente cola ¿Qué significa eso? Eso significa que Siempre nos va a dar La misma respuesta Desarrollándolo ya De esta forma Ocupando lo que es El recíproco Del Divisor O Desarrollándola De esta forma Planteando lo que es La división Como una Fracción Bueno Si te gustó El video Dale like Y compártelo Si todavía no estás suscrito A mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao